La camioneta gris 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 que en la gris se habían clavado. ¡Sinaloa! De regreso en Sinaloa, Pedro le dice a la Inés, voy viendo que alguien nos sigue, ya sabes lo que hay que hacer, saca pues tu metralleta y hazlos desaparecer. En Sonora los rodearon, diez carros de federales, le dice la Inés a Pedro, no permitas nos atrapen, vuela por encima de ellos, no es la primer vez que lo haces. Por bocinas les gritaban, helicópteros alertan, Los tenemos bien rodeados, es mejor que se detengan, de pronto un tren que cruzaban. Que el mundo escuche tu voz, porque mientras canta el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. Con quien baila chica, cante, que el mundo escuche tu voz, porque mientras canta el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. Si no me.